Hay una información donde se comenta que Carmen Salinas ya tiene lista su herencia y en caso de que ella parta físicamente, esperemos que no sea así, pero que solo tiene dos cosas para dar, su casa y un estudio. El estudio se los dejará a sus nietas. Ya no más queda esta casa y el estudio que dije va a ser para las hijitas de Pedrito. Y la casa que ella tiene la va a dejar para su hija María Eugenia y que bueno, que este vendría siendo la herencia que ella dejaría en caso de que en algún momento a ella le toque partir físicamente y para evitar tantas cosas como se han visto en otros artistas. Y esta casa para mi hija María Eugenia. De esta información ya se tenía conocimiento mucho antes de que Carmen Salinas pasara por este lamentable suceso y pues ella había querido dejar listo su testamento. Entonces podemos ver que fue una mujer que se preparó de antemano, que fue precavida, que sabía que en algún momento a ella le podía ocurrir algo y antes de que sucediera un incidente, pues ella decidió dejar todo listo. Y bueno, esta entrevista donde ella habló de su testamento fue realizada hace algunos meses en el programa Hoy y pues ahí ella diría que tenía todo su testamento listo y quiénes eran los que iban a heredar y las cosas que ellos iban a recibir. Entonces ella prefirió dejar toda la información lista porque como hemos visto en muchos artistas cuando parten físicamente, luego sus familiares se quedan con un poco de incomodidad porque como no tenían algo preparado, entonces uno se quiere quedar con una cosa, otros quieren otra y ahí comienzan los inconvenientes entre la familia, entonces para que esto no sucediera Carmen Salinas se preparó. Esa casa de la que ella habla en la entrevista, pues Carmen estuvo comentando que se la compró por haberse ganado la lotería. Lo último que habían dicho de ella y sobre su salud es que no había mejoras, sigue estable y que iban a necesitar más especialistas que la pudieran atender, entonces entre ellos como que buscara una solución para poder ayudarla. Además que estaban esperando los resultados de unos estudios que le realizaron y esto es para saber un poco más acerca del derrame que la mantiene en coma. También habían comentado que ella tomaba medicamentos para controlar su tensión y así mismo aclararon ese rumor que había en las redes que ella estaba entubada y aclararon que lo único que ella tiene en estos momentos es un ventilador que la ayuda a respirar. También en el hospital donde ella se encuentra, todos están tratando de cuidar que otra enfermedad no vaya a entrar a la habitación donde ella está y que ella pueda agarrarla, entonces no son muchos los que pasan a verla. Y este tema es un poco triste hablarlo porque de verdad uno quisiera que ella pudiera salir de este momento y volver a llenarnos de alegría como lo hacía en cada novela donde ella participaba pero sí que fue una mujer muy inteligente con respecto a hacer las cosas con tiempo y pudimos ver que pensó en el bienestar de su familia y no solo en el bienestar sino que también en su futuro. Estaremos atentos a la siguiente información que se tenga sobre Carmen Salinas. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Gracias por llegar y acompañarme hasta el final del video. Nos vemos muy pronto.